Con el objetivo de generar conciencia en la población sobre la importancia de reciclar los residuos y que los mismos tienen un valor para generar economía circular, la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Mi Ambiente, la Secretaría de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Mina Cerna, en conjunto con otras dependencias y organizaciones, realizaron este día la campaña de recuperación de residuos sólidos valorizables con el nombre Recicla Más en la Plaza de la Solidaridad de la Ciudad de Choluteca. Partícipe de esta campaña que es Recicla Más, en los cuales se están recolectando lo que es botellas de vidrio, papel, plástico, hierro, también se están recolectando algunos aparatos electrónicos, los cuales pues están acá algunas empresas recicladoras, los cuales pues se les traen acá sus botellas, su papel, su cartón, entonces las empresas automáticamente pues ellos algunas van a estar comprando y otras pues entonces usted trae, ellos lo pesan y le dan una disposición final. Esta campaña se hace con el objetivo, el Recicla Más se hace con el objetivo de poder disminuir la cantidad de residuos sólidos que hay por toda la ciudad, si nosotros vemos por todos lados hay cualquier cantidad de botellas, plásticas, botellas de vidrio, hay cartón, papel, plástico, entonces todo eso nosotros lo hacemos con el objetivo de poder disminuir la cantidad de residuos sólidos y asimismo poder generar algo de ingreso para las personas. Esta campaña es la primera que se hace, se van a estar realizando, se está realizando en este caso en coordinación con lo que es Fundesur, en acompañamiento también con la municipalidad, pero más adelante ustedes pueden traer sus residuos, vamos a estar desde, bueno iniciamos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, todavía hay tiempo para que puedan traer, si ustedes todavía tienen en sus casas algunos residuos lo pueden traer y si no puede ser en otra campaña que nosotros también vamos a realizar aquí a nivel de la regional para que puedan ustedes deshacerse de esos residuos sólidos y que no vayan a terminar después en ríos, en quebradas o en otras zonas como sabemos que comúnmente las personas lo que hacen con estas botellas o con estos pláticos es que los tiran en algunos botaderos que a veces realmente lo que están generando es una contaminación. A la iniciativa se sumó el alumnado y maestro del Centro de Educación Básica Francisco Morazán del Barrio Santa Rosa de Sampile. Estamos haciéndonos presente hoy el Centro de Educación Básica Francisco Morazán del Barrio Santa Rosa de Sampile en este evento que nos hicieron la invitación ellos donde nosotros hicimos una recolección y selección de desechos sólidos para traerlos a su venta aquí en el Centro de Acopio. ¿Esta recolección le hicieron días previos a la actividad? Sí, tenemos exactamente dos. ¿Por el momento del año? No, se nos envió la invitación hace dos semanas y desde entonces nosotros estamos en el proceso de recolección de los desechos. Luego en esta semana se hizo la selección, ¿verdad? Clasificando lo que es desechable, transparente, de color verde, vidrio y cartón. Exactamente así se hizo el proceso. Bueno, me imagino que al interno también de la institución educativa se le hace conciencia a los jóvenes. Así es, claro. Dentro del Centro Educativo tenemos exactamente, como usted está observando, ellos hacen el reciclaje durante todo el año. Hay depósitos donde ellos depositan los papeles, depositan los plásticos y todo otro tipo de desechos. También se maneja el reciclaje dentro del Centro Educativo. En la jornada los gestores estuvieron recibiendo diferentes residuos como ser botes de plástico, restos metálicos, papel, cartón, vidrio, candelas y focos fluorescentes y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión, Francis Hernández.